Acosa, ah, está aquí A pesar de que leyeron que le iba a acosar, está aquí, así que... Eso no por uno, ¿no? Verga y me traigo El miedo se convirtió en opción ¿El modo Playa? El miedo se convirtió en pasión, dice Ese me agarra de fuego por experiencia, ese me agarra de todo ¿Voy a ver el computador fluido? ¿Te parece la actualización? ¿De qué? ¿Por qué? Porque me salió una actualización, lo actualicé y como que pareciera que va más fluido Pues no sé, no veo gran diferencia Lo mismo dice Igual te va a 300FM Sí Creo que me subió de 300 a 301, pero todo normal ¿Qué consecuencias? No, que después de la actualización dice que se ve más fluido, yo no lo siento diferente En el 300FM Ah, sí en el emulador Ah, bien Estoy igual En el 300FM también saco eso Yo te veo igual de burro ¿Quién cerró la delita, chido? Tengo que, tengo que hacer Tengo que el enlace... Tengo que el enlace... Claro, rápido, vale Botardo, botardo Ah, mierda, me olvidé de... De las tetas Sí Oh, miré que tengo manos Tengo que ver Tengo que ver Bueno, vamos Gente, gente aquí, gente aquí Pero antes se hizo un 360 Sí Tú cheque Es el 5-2 Como si no... Uno Ese es el 5-2 Ese es el 5-2 Ya está Ya está ¿Qué haces, men? No, el puño lo mata, güey El cuerno, güey Yo, hasta la bala A ver... A ver... A ver... Ya está la mano Ya Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está El fin 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 Lo en plazo, tío Ya voy, ya voy, ya voy Llegando El minuto se lo llevó a otro embarrador, dice Fijámonos Tenemos un rehén, tenemos un rehén ¿Dónde? Tenemos un rehén Tenemos un rehén ahí No, espera, deja ejecutarlo desde arriba, álame la puerta Voy a ejecutar Quiero subir al segundo pit Yo lo tengo, yo lo tengo Quiero probar una tetla Espera, espera